Hola, buen día, soy Mónica Acuña, asesora comercial que vende lotes en Melgar en Carmen de Apicalá y el día de hoy les quiero presentar el nuevo proyecto que estamos lanzando que se llama Atenea Campestre. Es un proyecto de lotes, 400 lotes, muy exclusivo, que queda ubicado entre Melgar y Carmen de Apicalá por la entrada a la vereda del Chimbí. Por este proyecto, por esta ruta, tenemos todos los de Sumapaz, Peñón de Sumapaz, Praderas de Sumapaz, Lagos de Sumapaz, entonces ya es muy reconocido, digamos, este terreno, esta zona por nuestros clientes. Entonces, este proyecto queda mucho antes, a tan solo 300 metros de esa entrada. Los lotes son desde 300 metros, desde 50 millones de pesos. Tenemos variedad de precios de acuerdo a la entrada, a la portería, cerca a las zonas sociales, con vista al río Sumapaz. El proyecto tiene muchas zonas sociales, está muy interesante. La topografía es muy diferente. Algunos son planos, otros son ondulados, otros son en la parte alta. Les voy a hacer una muestra. Estoy ubicada en la parte alta y podemos ver un paisaje muy bonito sobre el río Sumapaz. Hacia allá tenemos varios condominios. Esta zona es donde va a estar la zona social, la parte alta. Por lo general, todas las constructoras manejan la zona social alta. Y tenemos una vista a las montañas muy, muy bonita. El proyecto va a tener algo muy interesante y es que va a tener a trabajar un tema ecológico. Las zonas sociales tienen bastantes senderos ecológicos, va a tener su propia planta de tratamiento de agua potable. Eso es muy importante. Y cerca a la ribera del río van a sembrar árboles. Entonces, cada día nos estamos preocupando más porque los árboles que se talan, vuelven y se siembra en el mismo proyecto. En este proyecto se separan los lotes desde un millón, dos millones en 30 días y el resto a 40 cuotas. Entonces, tenemos mucho más tiempo para hacer los pagos. Estamos a Melgar más o menos a unos 15 minutos de Melgar y a unos 15 minutos a Carmen. Entonces, estamos como en la mitad. Agenda una cita, escríbeme para darte más información. Bueno, algo importante en este proyecto es que se van a presentar tres modelos de casa para que los clientes escojan. Se les va a entregar todo el tema de planos, planos estructurales, hidráulicos, todo lo que se requiere para sacar la licencia. También completamente gratis para el cliente que elija tomarlo. Y ya lo puede presentar a planeación para construir la casa. Gracias. 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 Gracias.